Cuando son las 18 con 31 minutos de este viernes 19 de febrero, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics, a través de hoy.cl y a través de Zapping TV en el canal 131 para todo Chile y el mundo, les llevamos el capítulo 152 de Entre Viñetas para todos. ¿Cómo están, queridos amiguitos? Desde Punta Peu, que está DJ Mike y también nos acompaña nuestro querido amigo Lotso. ¿Cómo están, cabros? ¿Qué pasa, cabros? Muy bien. ¿Cómo está el mundo? Bien, pues. Acá con un poquito de calor, pero bien. Es mojo y calor que nos echa de menos. Volvió el invierno, o sea, volvió el verano, perdón. Eh, sí. Verano es más acorde a lo que vivimos. No, está brígido, está brígido. Sí. Para ser como, o sea, hoy día hicieron como treinta y tantos grados, el fin de semana va a estar parecido, así que, ojo, váyase por la sombrita. Oigan, ¿y cómo estamos? Y tome suenas frías. ¿Cómo estamos para el día de hoy, cabritos? Tenemos un tremendo, tremendo programazo para el día de hoy. Tengo mucho veneno para escupir, así que, estén tranquilos. Muy bien, muy bien. Pero antes, para poder comenzar como corresponde, vamos a saludar, obviamente, a quienes hacen posible este encuentro con ustedes. Obviamente, nuestros queridos amigos de Fábrica de Recuerdos. En primer lugar, en este primer bloque, porque obviamente, si tú buscas mejorar, y ya que se viene en marzo, si quieres recuperar todos esos cuadernos que no ocupaste el 2020, ahora en el 2021, puedes ver el catálogo hermoso que tiene de películas, de series, de manga, incluso de películas retro, donde ustedes pueden ver lo mejor de lo que es la cultura pop y la cultura geek. Porque obviamente, Fábrica de Recuerdos tiene el mejor catálogo a través de fábricaderecuerdos.cl. Ingresen en su página web, o si no, véanlo en su Instagram, fábricaderecuerdos, y van a ver el tremendo catálogo que tienen los chiquillos, porque realmente se pasan con todos los bellos que tienen ahí en papelería. Fábricaderecuerdos.cl, para que ustedes recuperen ahí y vean el catálogo enterito, 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 de cuadernos, de lápices, de bloc de notas, de todo, como fábricaderecuerdos.cl. El día de hoy vamos a hablar de la toxicidad. El día de hoy, y bien hago al usar una polera también de una banda, que también tiene su grado de toxicidad, porque vamos a hablar acerca del fandom, los grupos de fans, pero no los grupos de fans que hacen grande a la música, hacen grande al anime, al cómic, sino que los fandoms tóxicos. Antes, 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 tengo que hacer la pregunta. ¿Alguno de ustedes ha pertenecido a algún fandom alguna vez? Yo no. Yo no. No. De manera oficial no. Me he salvado de aquella etiqueta. Bien ahí, manténgase así. Sí, siempre neutro. Siempre neutro, nunca me... Y el resto de quebrarse la cabeza por las puras. Sí, absolutamente, absolutamente. Yo quiero hacerles la consulta a ustedes, obviamente, y a la gente que nos está escuchando a través de Radio y de Zapping, ¿qué son los fandoms, justamente? Los fandoms son estos grupos de fans o de seguidores de un grupo musical, de una banda, de un artista, de una serie, de alguna marca. Son los que, a la larga, entre comillas, hacen grande a esta marca o a este artista, mediante seguirlo, de estar ahí acompañando, obviamente, a su artista o a sus creaciones. Pero hay de aquellos, hay de aquellos que llegan a un punto realmente enfermizo, podríamos decirlo, a un punto tóxico de esta relación, donde son capaces de cortar cabezas a la hora de poder decir que yo soy el mejor, o mi artista es mejor, o mi cómic es mejor, o yo soy el mejor porque sí, porque existe. Y eso es lo que vamos el día de hoy a desglosar. ¿Cuáles son estos fandoms tóxicos, lamentablemente, dentro del mundo de la cultura pop? Sabemos que hay en todos lados, pero vamos a hablar acerca de lo que es la cultura pop, ¿cierto, Lotzillo? De hecho, agarrándome justamente de eso, toda la razón del mundo, es que, a ver, dentro de un grupo de fans, partamos que, como todo grupo, cuenta con el factor humano. Por ende, ya por eso, podemos encontrar de todo tipo de personas dentro de una comunidad de fanáticos. Desde la gente que está ahí, porque, bueno, se juntan, nacen amistades, coleccionan cosas, intercambian información o pasatiempos y detalles, lo cual es algo súper sano, es algo súper bueno. El problema está en que, claro, como en todas partes, siempre va a haber por lo menos una o dos personas que tal vez tengan ese como... Ese carisma, si podemos llamarlo, que justamente hace que su voz, que sus palabras, tengan mucha más repercusión que el resto, arrastrando a más gente. Entonces, con una voz ya disonante que empieza a hacer tanto cosas buenas como malas, por ejemplo, impulsar justamente que un grupo de fans no se quede solamente ahí, sino que haga eventos y cosas, o no sé, en nuestro caso, por ejemplo, donde vemos comunidades de una temática en particular. Por ejemplo, Dragon Ball Chile. Claro, claro. No es decir, no es por nombrar a la marca, obviamente, o sea, no es por nombrar a aquel fandom... No, porque de hecho ni siquiera recuerdo el nombre oficial del grupo, pero... Bueno, el tema es que cuando se lleva el fanatismo al extremo es cuando se convierten, en este caso, estos fandom en fandom tóxicos, y que hacen que justamente se ensucia un poco toda la pega que hacen a la hora de seguir a la marca que están siguiendo. El problema ahí viene también con estas personas que empiezan a imponer como su postura de yo soy más fan que tú. Poser. Sí, yo creo que... Palabra clave. Poser. Poser. Yo siento que el tema de los fandom es un tema súper delicado, porque igual, escucha, nosotros acá en la radio trabajamos harto con el tema de las fanaticadas. El tema... Escucha, somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Entonces, también de repente nos encontramos con ese tipo de situaciones también en la música, ¿cachai? De que de repente se descueran en redes sociales justamente por votar en el ranking, la no mejor, o por pedir al artista que suene en el zona de fans, ¿cachai? Pero también está esta misma temática dentro de lo que es la cultura del cómic y dentro de lo que es la cultura pop. Y es netamente porque se crean estas rivalidades que son realmente innecesarias entre los mismos fandoms, ¿cachai? Porque más que rivalidades, yo diría de que justamente tenemos estas voces disonantes que de una u otra forma hacen que o repensemos ciertas cosas o que también analicemos de por qué rayos estamos en un grupo de fans. Por ejemplo, y aquí me voy a adelantar mucho, con todo este... A ver... Más atrás todavía. Hace unos años atrás, verte por ahí jugando con tu Game Boy o, no sé, teniendo tus figuritas de Pokémon, por decirte algo. Claro. ¡Ja! ¡Yoño! Oh, claro. Hace años atrás. Pero hoy, tú, onda, en la misma persona, ahora viejo, con barba y no soy yo. Que noten, nunca tuve Game Boy ni figuras de Pokémon. Corran la lagrimita. El punto es de que esa persona hoy en día es cool. ¿Por qué? Ve las películas de Marvel y conoce de cómics y... Uy, qué... Ay, amiguis, qué bacán. Somos muy fans de Marvel. Mientras tanto, el mismo Mermelá que está ahí, justamente, 10 años atrás, que ya sabía más que tú de cómics, te quedas mirando. Ya. Sobre eso, ahí es cuando también entramos como en... a desglosar al fan. Ajá. O al club de fans. Claro. Y ahí es donde entra también, justamente, este fan que está ahí como para encajar. Para encajar un grupo de amigos, porque quiere tirarse una mina. Que, de hecho, ustedes y yo sabemos muy bien que ha pasado más de una vez. Hasta pueden citar a una persona. Ajá. No, para quedar nombres, para quedar nombres. No, vamos a dejarnos así. Sí, yo concuerdo harto con lo tuyo, porque, claro, está este tema de... de llevar el fanatismo hasta este punto, ¿cachai? Hasta este lugar. Pero también este fanatismo que cae desde la moda. Lo vimos también cuando apareció el tema de Harley Quinn. Cuando se hizo, justamente. Cuando todas eran únicas y diferentes. Claro, en ese momento, cuando aparece el fandom de Harley Quinn, era como la gran revelación, porque todo el mundo, oh, que es Harley Quinn, que es el mejor personaje y todo el show. Pero Harley Quinn venía marcando tendencias hace años, ¿cachai? Desde hace... Antes de que apareciera, justamente, este fandom nuevo, por decirlo de alguna forma. De hecho, todavía me acuerdo de algunas discusiones donde fans de, supuestamente, de DC Comics, decían de que Harley Quinn podría ganarle en cualquier momento a Thanos porque está loca. Claro, pero es que... Ya, pero dame argumentos. Es que está loca, está loca. Y es la pareja del Joker, por lo tanto puede ganarle. Claro. O Batman, en este caso, que también lo convirtieron tanto en un Gary Stu que, básicamente, ¿por qué gana Batman algún enfrentamiento? Porque Batman. Ah, claro. Existe algo que se llama argumenta. Tú puedes. Mira, es que ahí entra justamente lo que te estaba planteando, del hecho de que aparezcan estas rivalidades que son innecesarias. O sea, cuando de pronto también aparecieron los fandoms de Superman, decían, ah, por favor, Superman le puede ganar a Naruto, le puede ganar a Goku cuando quiera, le puede ganar a One Punch Man. Qué estupidez más grande. ¿Cachai? Y son a la larga rivalidades que son innecesarias. Disfruta la obra por separado. Si quieres, hace la pega de investigar un poco cuáles son las similitudes. Pero, ¿cuál es la necesidad de buscar cuál es el mejor? Claro que, si te ponés a argumentarlo, es realmente interesante llegar a ese diálogo. Pero con argumentos sólidos. Y ese es el punto. También estamos hablando de que, justamente, hay gente que, incluso, para llamar la atención, de una u otra forma, vienen con argumentos, bueno, ni siquiera con argumentos, con esa frase, en realidad. Y, claro, tiran el pelotazo y después esconden la mano. Exacto. Exacto. Y es como tirado a las mechas, ¿cachai? Porque nosotros, que vamos a convención y que vamos a eventos, igual se notan, entre comillas, las malas ondas, ¿cachai? Entre estos fandoms, bien, Diego, me quedé pegado. Entre estos fandoms, porque, si tú te ponés a pensar o te ponés a revisar, hay un montón de fandom de todo. De todo. De todo. No te podías imaginar la cantidad de fandom que hay. Yo insisto. Creo que eso es algo bueno. Es que, claro, es bueno. Es bueno, pero, ¿por qué llevarlo al extremo y convertirlo en un fandom tóxico? ¿Cachai? ¿Cuál es la finalidad a la larga de un fandom tóxico? ¿Dejar claramente quién es el mejor? Yo diría de que, en realidad, la pregunta interesante sería de ¿cuándo se vuelve tóxico? Sí. Toda la razón. Muy buena pregunta. Hola, Cevita. Buenas, Choro. Buenas. ¿Quién estamos? ¿Cómo estáis? Está Lotzito, estoy yo y DJ Mikey. Bien, yo pienso de que el fandom se vuelve tóxico cuando no aceptan ideas dentro de la trama que no son acordes a sus gustos. Ya, yo también pondría también otro punto para marcar que hace que el fandom sea tóxico es cuando las ideas del fan empiezan a imponerse por sobre la historia canon de la fanática, digamos. Por ejemplo, ya habíamos mencionado, por ejemplo, de que justamente Batman, ¿por qué podría vencer a Superman? Porque Batman... Ya sí, tiene un plan para todo, pero dame argumentos de cuándo eso ya ha pasado. Y de hecho, por canon, jamás ha pasado. El problema es tan de que ahí empiezan a imponer su idea y de que, no sé, por decirte algo, que Frank Miller había endiosado a Batman y por eso es que también se quedó como parte del mito. Y digo mito y no de la realidad. Pasa lo mismo también con Harley Quinn, que de hecho también el personaje en algún momento llegó a ser tan interesante para tanta gente que de hecho ya empezaron a hacer sus creaciones de fans. Lo cual es algo bastante bueno porque eso también ha dado puertas justamente a mucho más artistas de explorar también en otra faceta y hasta trabajar justamente lo que a ellos les gusta. Y dicho sea de paso, digamos que Harley Quinn tampoco era un personaje canon. Harley Quinn apareció directamente en las películas animadas o en la serie animada de Batman como sidekick. Batman la serie animada. Claro, salió como sidekick. Y después en el cómic la canonizaron, por decirlo de alguna forma, para que justamente fuese como la gran compañía del Joker. Es que de hecho en realidad el boom de Harley Quinn fue con esta horrible película de Soy Satisfied. Que era básicamente... Más o menos. No ubica de cómics. Era básicamente Harley Quinn y sus amigos. Claro. El punto es que justamente la gente se encariñó tanto con este personaje que de hecho lo hicieron propio y empezaron con esta... Personalmente no puedo decir una tontera, pero gustos colores. Con los chipeos, con darle poderes, que poco menos ella parió a Dios. Es raro. No sé por qué en verdad eso me hace recordar cuando hicieron una entrevista en Estación Mapocho y había una persona haciendo cosplay de Harley Quinn y cuando le preguntaron de quién estaba cosplayando era Harley Quinn, la novia de Batman. Ah, sí. El atmarri de ese día. Famoso. Qué clásico. Eso es lo que pasa cuando no hay preparación para un argumento. Yo creo que ella es la niña símbolo de un fandom tóxico. No, yo diría que simplemente alguien que está por la moda. Admitámoslo. Se aprovechó al momento. Admitámoslo. Hay mucha gente que también ha entrado a esto en un principio por moda. Algunos han quedado y otros han ido porque, bueno, la moda es lo que pega. Si uno quiere ser popular, se tiene que adaptar también a los medios que se están exponiendo. Y la moda pasa también. Correcto. Y apelo a ese cabro chico de nuestra edad que años atrás andaba jugando con la Game Boy y era considerado ñoño. Y ahora la misma persona que está jugando Game Boy es considerada cool. Van cambiando las cosas. No sé. Igual yo me pongo a pensar en cómo en cómo también esta misma como guerra de chipeos entre la entre la gente o de repente algunos reacciones espontáneas de Loxo casi votando su estayuno. Claro. Una bola de pez. Una cosa así. Sí, pero también me pongo a pensar en todas las cosas que ocurrieron por ejemplo a nivel de Steven Universe. ¡Ay, mamá! ¡Ay, Diok! Ese fue un tema bastante denso donde llegaron a acosar aparte de si no me equivoco de los guionistas de la serie. A una de las guionistas de hecho. Y ella cerró sus redes sociales. Entonces varias veces como que el fandom la fanaticada deja como de básicamente de admirar a pasar como a exigir en otra en otros ámbitos. Claro. Y eso está como muy en boga ahora. Eso es lo que más se ve actualmente. Es que ¿sabéis qué? Yo siento también que uno también de los de los fandoms tóxicos en este caso podría ser el tema de los puristas también. Porque también a la larga nosotros como ya perfecto llevamos harto rato más haciendo este programa por ejemplo llevamos harto más en el mundo de la cultura pop y de repente que nos vengan a cambiar el esquema por ejemplo con una con una serie nueva también nos choca ¿cachai? Y también caemos dentro de lo que es el fandom tóxico para exigir que se mantengan las raíces del del programa o de la marca ¿cachai? Nos pasó sorry Sarah nos pasó en algún momento con el tema de Thundercats Oh sí Thundercats Roar Cuando cuando apareció el anuncio de que iban a volver los Thundercats a nosotros fue una cuestión así como Oh van a volver los Thundercats la raja y cuando de repente nos tiran cuando de repente nos tiran Thundercats Roar que era no sé eran los peluchitos de Steven Universe fue como ¿en serio? ¿en serio estos Thundercats Roar? ¿esto es lo que nos dijeron que iban a traer de vuelta de Thundercats? Nah y fue como odio a la marca absolutamente ¿cachai? Sí pero mira una cosa que me pasó a mí fue de que si bien se hizo como un un reboot antes con otra otra versión de Thundercats que igualmente estaba como más estilizada con mejores diseños de repente yo escuché así como al autor de Thundercats Roar decir como que era un tributo a Thundercats así como si acaso me hubieran hablado de algo así como de la versión anterior ya te creo así considerando el tema de digamos diseños más realistas no tan caricatures buscando como interactuar de mejor forma entre los personajes pero Thundercats Roar es como también una sensación que igual no sé si si peco yo también de purista en ese ámbito por ejemplo Teen Titans Go también tengo un par de opiniones al respecto mira si nos basamos derechamente en el estilo de animación es como pero por favor en qué momento nos pegamos el retroceso en la calidad del dibujo pero si lo lleváis en el argumento en la línea del guión a lo mejor Teen Titans Go realmente era entretenida era entretenida de seguir pero si eres como bien lo digo si eres parte de los puristas es como loco cuántos años aprendiendo a dibujar para que nos traigan cuestiones que podía hacer mi sobrina ¿cachai? es ahí donde yo hago el tipo también hay cosas que de repente llaman la atención de en la época actual como la la búsqueda forzada de inclusión en algunos casos una vez escuché acerca de un no un problema era como una un tema que hubo con Voltron la última versión porque mencionaban de que uno de los principales era LGBT ok mencionaron de que él era que un personaje masculino era gay y decían de que más adelante iban a mostrar a su pareja que creo que llegaron a casarse o que eran o que fueron novios establecidos una cosa así pero igualmente eso ya pasa a ser como un un adorno un adorno dentro de la trama no era es como algo extra parece que más adelante como una en la segunda tercera temporada mostraron al personaje pero de corrido ni siquiera interactuando con su supuesta pareja y eso como que hizo estallar a los fans porque como es posible que no mostraran la interacción de pareja de ellos dos con respecto al tema de la inclusión yo siento yo siento también que claro en estos tiempos creo que es una herramienta bastante útil para justamente poder ayudar a expandir un poco los universos de la cultura pop a todo el mundo a todo el mundo por lo tanto es el tema de la inclusión yo apoyo el tema es como claro cuando tú dices el tema de la inclusión forzada y volviendo a ser purista también cuando en algún momento Disney nos dijo que iba a hacer un remake de la sirenita recordemos la sirenita Ariel blanquita como pantruca colorina y nos dijeron que nos iban a tirar una Ariel una sirenita morocha afrodescendiente por decirlo de alguna forma que se entienda aún mejor y colorina morena digamos morenita piel morena claro y lo mismo sucedió en el universo del cómic cuando nos tiraron de repente una Starfire que también era morochita y ojo no era afroamericana de real africana era de real africana entonces claro si estamos si estamos hablando de hacer reboots que son estos reinicios no sería bueno ocupar la misma base en vez de estar haciendo algo completamente inclusivo a la fuerza por decirlo de alguna forma si aunque hay casos continúa se va se va que creo que igual hay casos por ejemplo un símil de aunque suene raro para mí de repente un símil de la sirenita pero en los cómics sería como lo que pasó con Nelson Momoa Jason Momoa Jason Momoa Jason Momoa cambiaron completamente al personaje pasando de ser un rubio minimista a básicamente Carl Drogo de golpe cosa que igual nos hace pensar también en el tema de qué tan bueno es ser purista porque también tenemos una idea de personajes muy enfocados de repente a alguna raza según su origen pero a veces también cambiar el origen nos hace replantear todo yo diría que también hay mucho de doble estándar ahí porque cuando se anunció todo este asunto de Aquaman está justamente este boom de Juego de Tronos en su momento que también favoreció mucho a diversos actores y escritores a tal punto que de hecho hoy en día lo reconocemos más como con sus papeles que con sus nombres originales claro el punto está en de que también cuando se anunció de que Carl Drogo que era una versión de Tierra 5 de Conan el Bárbaro que hizo Conan el Bárbaro pero aún así le fue como el hoyo el punto está en de que cuando se anunció que él iba a ser Aquaman en un principio la gente se reía porque claro ya todos conocemos el daño que se lee que hizo la serie los super amigos a Aquaman hasta que vieron justamente en la película los trailers de Liga de la Justicia a este Aquaman guerrero polinésico full testosterona y qué pasó cuántos hombres se dilataron los quiero escuchar es verdad cuántos renegaron de su heterosexualidad es que ese ese es el tema porque de repente claro te hacen este cambio de esquema pero es un cambio de esquema que a la larga es más fiel a lo que tú buscás dentro del canon del mismo cómic por ejemplo ¿cachai? y ojo podría ser el mismo ejemplo de Capitana Marvel donde en el cómic es un hombre fue un hombre por mucho tiempo incluso después de su muerte como uno de los pocos superers que de verdad se ha quedado muerto ¿cuál es el punto? cuando se anunció que iba a ser Brie Larson yo personalmente estaba súper entusiasmado porque cada cierto tiempo yo me repito la película Scott Pilgrim y me encanta Envy Adams se ve maravillosa se ve exquisita waifu waifu de waifus que la actriz sea bueno un poco diferente eso ya otra historia el punto está en que cuando se anunció que ella iba a ser Capitana Marvel no se diga más cuando vi la película bueno ya pero sí sí muy lindo tu romance con tu amiga podemos seguir con la historia claro y la historia ya pero me dijiste una historia épica y asombrosa no veo ni lo épico ni lo asombroso está en Blockbuster y fue a la larga de la película fue meh meh digan lo que digan y ahí es cuando el fandom de Marvel ataca y basuran a cualquiera que como yo diga meh y ni hablar como te tratan a ti y a tus genitales por decir que fue una mala película exacto si no me creís compruébalo postea ahora mismo que es una mala película y estos mismos que quieren inclusión y todas estas cosas no empiezan el ataque con leones eso me sabe recordar palabras de alguien que no está presente ahora pero que va a estar después Keita que decía que por ejemplo existen distintas redes sociales entre esas twitter donde toda la gente se entrega amor de un lugar a otro tal cual oh si chicos tenemos que hacer la primera pausa del día de hoy y para eso vamos a ir con el intro de una serie que yo creo que no tiene un fandom tóxico porque la serie es demasiado buena vamos con el intro de Malcolm in the Middle que es el post of me con la voz de They Might Be Giants acá en el Entre Viñetas porque somos más más que solo cómics más que solo cómics cuando ya son las 7 con 10 minutos volvemos a este segundo bloque del Entre Viñetas en este nuevo día viernes donde le estamos dando la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de RadioHoy.cl y a través de Zapping TV en el canal 151 es que iba a decir que el capítulo de nosotros es el 152 pero usted nos está viendo en el 131 de Zapping TV y a través de RadioHoy.cl se nos suma también nuestro querido amigo Keita bienvenido querido amigo ¿cómo estáis? ¿bien ustedes chicos? ¿todo bien aquí? ¿todo bien aquí? ¿qué bueno? deseoso de dar las últimas noticias respecto de fandoms tóxicos desde el mundo de los videojuegos pero continúa con las menciones felicitarias antes de ir para allá justamente queremos saludar a nuestros otros oficiadores nuestros otros amigos que nos están acompañando desde el año uno con nosotros y obviamente son Nación Geek quienes te ofrecen los mejores productos y accesorios de la cultura pop puedes adquirir los productos en su página web o pinchando justamente en el link que está apostado en Nación Geek Chile en su Instagram para que ustedes vayan y vean los hermosos shurikens las hermosas bandanas que tienen de Naruto incluso tienen poleras de Haikyuu tienen poleras de Vegeta poleras de Bulma de Boku no Hero tienen cosas realmente maravillosas así que aprovechen vayan y que están en este proceso ya próximos de entrar a clases también en algunos sectores aprovechen y vayan porque tienen hartas cositas hermosas para aprovechar lo último que queda de verano arroba Nación Geek Chile lo mejor en Cultura Pop lo mejor en Cultura Geek lo encuentras obviamente en Nación Geek Chile queridos queridos amigos veníamos hablando acerca del fandom de los fandom y en este caso son estos fandom que son que llegan a ensuciar un poco las marcas que están tratando de promocionar que son los fandom tóxicos lamentablemente y en este y en este caso tenemos tenemos de todos lados podemos encontrar fandom tóxicos y en este caso en base a lo mismo que veníamos hablando en el primer bloque quiero quiero consultarle a Mike también porque él también dentro de lo que es la cultura pop también está como exponente de lo que es la lucha libre sí vale así que por favor cuéntenos cómo son los chiquillos ahí en las luchitas a ver el problema del fandom de la lucha libre es que creo que evolucionó a tal manera que yo lo llevaría al mundo del fútbol porque lo que sucede es que tú obviamente tienes un equipo de fútbol donde están obviamente los equipos y están las barras bravas y todo ese asunto y ha tenido una transformación así más o menos por ejemplo las empresas distintas empresas son como un equipo todos son lucha libre pero te defienden a muerte muy tóxico la idea que tú tienes sobre esa empresa que dicen no esta es la empresa la mejor por hacer las mejores historias se basurean a las otras es básicamente como una barra brava colo colo contra la u que se pelean en la calle ponte tú es lo mismo que sucede acá obviamente de manera que yo sepa hasta el momento de manera virtual solamente o sea se sigue como manteniendo la línea de mi mi grupo mi mi facción es más grande que la tuya por decirlo así claro claro y también hay una conexión que lo que han comentado a ustedes que es este asunto de la moda la moda yo creo que por lo que hemos estado hablando tiene mucho que ver con fandoms tóxicos creo yo ¿por qué? ¿por qué lo digo? porque hace poco surgió una empresa nueva surgió de hecho en octubre del 2020 ahora recién muy reciente esa empresa trajo una ola de fanáticos que por moda obviamente ellos lo agradecen también de hecho también yo creo que todo el mundo lo agradece porque se eleva una marca en este caso ¿más competencia? es más competencia claro y otro producto distinto porque por ejemplo la lucha libre bueno eso es otro para otra cosa pero siempre tienen como diversas las empresas tienen como su característica su especialidad no todas son lo mismo aunque todas con lucha libre no son lo mismo entonces esta nueva empresa trajo mucha gente nueva que quería ver algo distinto que se entiende y también se desaprecia pero trajo consigo es la idea también pero trajo consigo esta esta suerte de fandom demasiado tóxico donde incluso ha llegado al nivel que dicen que es la empresa que lo hace todo perfecto ¡epa! a ese nivel dentro de todo el mundo de lucha libre es como la empresa que no aquí todo es muy bueno acá va a salir lo mejor cuando en realidad no es así porque todo todo lo que es realizado siempre va a haber cosas negativas y eso no se va a evitar en nada que se haga en ustedes mismos o sea en alguna serie en alguna película en algún cómic no te va a gustar todo y no todo va a ser bueno y no va a llenar el paladar de todo el mundo pero ha llegado a tal nivel que esta empresa es como lo mejor lo mejor de la vida que le va a ganar a todo el mundo y todo el asunto entonces hay que tener bastante cuidado también con esas cosas o sea yo he visto EW que es esta nueva empresa es buena tiene cosas positivas le falta crecer pero yo veo esto de ¡uy! la empresa perfecta y yo me río para mis adentros porque ya es demasiado lo ridículo en cierto aspecto que han llegado ciertas personas que en este caso son ciertos fandoms y no sé si lo pueden llevar eso mismo a lo que hablan ustedes o sea yo creo que ha pasado yo creo que en alguna serie o en totalmente de acuerdo o en alguna película o en algún cómic que digan ¡uy no! esto es esto es lo que tienes que ver esto es lo genial ponte todo ya la veo ya la veo WandaVision claro claro bueno de hecho de hecho estas series nuevas ya que dijiste WandaVision lo que pasó también con Mandalorian y ahora con WandaVision también están trayendo esto y es por el factor moda también o sea yo lo tengo demasiado arraigado por lo que se ha conversado claro como que todo se resume en eso al final como que mi producto es mejor que el tuyo entonces yo soy mejor que tú todo se basa al final en una competencia tóxica y estupia se está repitiendo la fórmula de Kiko sí sí mira yo estoy en un fandom mejor que el tuyo y no te lo presto y también lo que decía Seba lo que decía Seba que muchos lo ven como un método de inclusión también o sea es como ya o sea la masa está yendo acá yo también voy para allá eso también puede repercutir en más toxicidad por ejemplo sí ahí también lo que menciona Mike me hace pensar un poco de que los fandom tóxicos o quizás fandom insanos para digamos que no lleguen a tóxicos tal vez han existido de siempre con cosas no sé por ejemplo que antiguamente alguien decía de que no tal director es el mejor sí no sé las películas de Tarantino las películas de de algún otro y como que varias veces había gente que decía que compara que como que la guerra de directores así o hasta de hinchada o sea llevo algo más mundano el fútbol por ejemplo las hinchadas de fútbol el fútbol también trae eso también trae esa esa efervescencia esa fervorosidad por un equipo o sea cuando hace cuando cuando esta semana el colo se salvó y se a la B pucha esas guerras prácticamente no sé esos memes de monos con cuchillos peleando se me vino a la mente básicamente entonces vamos vamos por ese lado de literal de mi producto es mejor que el tuyo por tanto yo te gano esa es como la lógica del fandom o de la persona que está definiendo eso me hace más bacán sí exacto dale Mike dale Mike es que además está muy arraigado a lo mejor me salgo un poco el tema pero la comparación está muy arraigada en el ser humano diría yo porque porque tú sale algo nuevo cualquier cosa y te dicen es el nuevo tal tanto es el nuevo tanto por ejemplo Neymar es el nuevo Ronaldinho también y a veces yo digo no necesariamente tiene que ser el nuevo Ronaldinho es Neymar o sea existió Ronaldinho y ahora existe Neymar son dos cosas distintas son dos cosas de hecho Pancho se rió porque tuve una pelea de hecho con un tóxico por Ronaldinho y en su momento en su momento en su momento la rivalidad es entre maradonianos y pelianos por decirlo entonces porque aún sigue hasta el día de hoy se mantiene al final entonces habrá gente que consigue mejor deportista mejor futbolista no en mi caso encuentro mejor futbolista a Maradona que a Pelé pero mejor deportista a Pelé por lejos bueno eso ya harina de otro costal bueno también está en fútbol ahora Messi con Ronaldo exacto con Cristiano Ronaldo yo ahora con lo que dice Keita me resuena en la cabeza una frase pero Goku le gana el fandom de Dragon Ball Z el Goku le gana el fandom de Dragon Ball Z contra entre contra el de Dragon Ball contra el de Dragon Ball Super contra el mundo básicamente sin ir tan lejos sin ir tan lejos si queréis ponerte a pensar el fandom de Dragon Ball Z contra el de Dragon Ball Super que son estas nuevas generaciones que están viendo Dragon Ball es como ay no pero es que el Goku azul es más bacán que el Goku amarillo ¿qué sé? y es el mismo es que ahí tenés que decirle ahí tenés que decirle cuando te digan oye pero Goku le gana tú le respondo ya pero ¿qué Goku? ¿el de Dragon Ball Evolution? el de Dragon Ball Evolution es muy astuto muy astuto en cierta forma siento que Dragon Ball Evolution se va a convertir como una moneda de cambio de paz para dejar de discutir sobre algo tan horrible puede ser y también pensando en eso mismo me hace pensar en por ejemplo cuando se hicieron los canvas cuando de repente se comparaban a los caballeros dorados y después como que aparecían estos otros que eran como eran otros ahí a otro nivel eran otros caballeros dorados eran otros caballeros de bronce otros caballeros de atena y era inevitable y era inevitable a pesar de ser un spin-off era inevitable compararlos con la obra original de Masami Kuruma entonces yo quería hablar yo quería plantear dale 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 si es que yo quería plantear de que en el último tiempo siempre y bueno igual desde hace bastante se ha ocupado el tema de los Arem y Arem Inversos y varias veces como que los mismos autores tratan de que la la fanaticada empiece como a ver con qué personaje se va a quedar finalmente eso como que siempre y los chipeos por ejemplo del personaje principal con 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 el secundario que de aunque eso más o sea yo creo que es una estrategia de marketing completa que desviene en fandoms tóxicos y y es como que o sea siempre ha estado en su momento rama y medio yo creo que ese fue como el primer atisbo o por lo menos de que yo tenga recuerdo para el público latinoamericano entre oye con quién se va a quedar rama con akane con o sea los que eran team akane team champu que estoy viendo por ahí team ukiyo ¿cachai? un montón de team que al final insisto o sea todo vuelve al tema de la comparativa todo vuelve a ser como no es que akane es más mejor pareja para rama no es que champu o esto no es que kio cocina y es la best waifu y que empiece los juegos del hambre sí básicamente o sea esta semana perdón esta semana por ejemplo se dio el caso del nintendo direct el miércoles a las 19 horas que ahí estuvimos haciendo reaction en vivo por nuestros canales de youtube facebook y twitch hermoso y al día siguiente o incluso ni siquiera al día siguiente a las pocas horas ya habían salido críticas al nintendo porque se iba a vender el skyward sword un port de un juego en hd del 2011 a 60 dólares y vino una llegada del fandom tóxico de nintendo o sea y no solo de nintendo sino también de fanáticos de de sony de sega iba a decir como si que eran muchos de sony o de xbox puteando a la nintendo porque oye como es posible que vendan un juego así como no es que a nintendo le compran todo cuando la realidad es que al fin y al cabo la la industria de los videojuegos actualmente la pelea grande es entre microsoft y sonic lo hemos visto en varios capítulos anteriores y nintendo como que se ha material al margen porque al fin y al cabo que es lo que pasa nintendo tiene sus propias ips tiene sus exclusivos que ninguna otra consola se los va a quitar o sea recién ahora la switch va a tener un juego un planta versus zombie por ejemplo o sea recién un planta versus zombie en nintendo que es el battle for neighborhood neighborville ok pokemon que una de sus exclusivas los juegos de the legend of celda que este año tienen su 35 aniversario los mario y es como volvemos con el tema de los fandom tóxicos los fandom de sony se creen mejores que los de nintendo o que los de microsoft porque tienen una consola que corre relativamente en 4k o empiezan a comparar los teraflops de la consola cuando los mismos o los de pc o los fandom de pc o de steam uff uff también ni hablar que se creen aún más bacanes porque pueden estilizar su equipo y juego lol y juegan lol valor entre esos juegos minecraft con todo el cariño que le puedo tener a una persona que juega minecraft pero a los fandom no o sea es como cuando me preguntan la versión suavizada de yo creo en dios pero no en su club de fans básicamente entonces yo creo que eso resume bastante bien uno tiene que querer a su marca y saber o a su a lo que te gusta pero sabiendo también reconocer los puntos negativos no podemos ser ciegos a reconocer que hoy en día en dragon ball z por ejemplo en dragon ball super todo se está solucionando con un upgrade de poder es como o sea desde del super saiyajin dos al del super saiyajin uno al dos queda así o sea históricamente dragon ball se ha desarrollado en power ups o sea pero literal panda el problema es que literal le pusieron un número porque cuando cuando goku se enfrenta contra bu y dice oye esto es el super saiyajin normal este super saiyajin que ha superado los poderes del normal lo vamos a llamar super saiyajin 2 y ahora viene el super saiyajin nivel 3 con depilada de cejas con depilada de cejas y ya muy chana de Hollywood si además que Keita tiene un punto ahí porque si si tú te vas en en esa volada de pues que todo es perfecto todo acá todo acá le vas a hacer un mal a la marca porque no va a mejorar nunca porque ellos están atentos a lo que dice la gente entonces si tú dices oye esto es muy bueno 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 entonces dicen ya es excelente inventamos un ejemplo super práctico para los que para los que jugamos los pokémon nuevos por ejemplo los espadas de escudo los juegos a nivel o sea el pasto de lo que hay en off time tiene más calidad que el pasto del sword and shield ya estoy hablando de un juego que salió en el 96 ajá contra un juego que salió en el 2018 2019 tu punto es el problema es que la fanática o la gente fanática de pokémon sigue comprando y mientras tú no hagas una crítica efectiva a la económicamente a la empresa volviendo con lo mismo o sea hoy en día pokémon suena en chill a pesar de ser pokémon o sea mejor dicho a pesar de no ser pokémon go son los juegos de consolas que más han vendido respecto a sus antecesoras qué significa eso o sea el día de mañana game freak no se va a dar cuenta de sus errores porque no vio una baja en sus ventas que va muy ligado a lo que dice el mic al final o sea si la gente sigue consumiendo como las marcas se van a dar cuenta de que están haciendo las cosas mal el seba quería decir una cosita una cosa que ocurre casi siempre que en varias ocasiones le he visto que ya se menciona una nueva generación de pokémon ya vamos a llegar con la próxima además que llegamos a las mil probablemente y siempre pasa de que la fanaticada dice de que de inicio no le gusta un pokémon que aquí y allá que van cambiando los diseños pasó por ejemplo entre eso de los cambios de tecnología de que antes se ocupaban menos colores y cada vez se fueron ocupando más se fue experimentando un poco más con los diseños y todo pero finalmente como que a pesar de eso la fanaticada se fue adaptando pero incluso se han visto cosas como que no sé creo que fue justamente sol y luna o sword and shield que recibieron como las peores críticas pero fueron como de los más vendidos exacto irónicamente literal literal vendieron un DLC un juego completo con ultrason y ultramoon en vez de hacerle una actualización al juego literal lo vendieron así con sword and shield pasó algo similar el pase de expansión está separado si es sword o si es shield o sea si el día de mañana yo tengo el sword si el día de mañana me quiero comprar el shield y quiero tener el pase de expansión me tengo que comprar el pase de expansión para el shield porque el que me llevo como me compre para el sword no sirve ¿cachai? o sea a ese punto no y la gente sigue comprándolo y la gente sigue adquiriéndolo porque o sea es parte de la experiencia de la franquicia al final del cabo el problema es que hoy en día Game Freak está con tan poca gente y con tan pocos recursos de parte de Pokémon Company que todos los esfuerzos actuales en Nintendo mejor dicho en Pokémon son para Pokémon GO y el problema es que Pokémon GO ni siquiera es un gran juegazo porque tampoco lo tampoco hay una mecánica de mejora de estética por decirlo así o de rendimiento cada día van aumentando más y más los requerimientos a nivel de hardware de físico para jugar Pokémon GO o sea un celular un chao yo tengo un chao mi Redmi 9 se me pega el Pokémon GO wow ¿cachai? y se pega feo ojalá para eso tengo el PC ¿cachai? entonces eso es lo que me pasa con el caso no sé si por la hora nos vamos comerciales porque apareció un doc salvaje y sí y feliz feliz porque hola muchachos buenas buenas tardes hola doctor ¿qué pasa Doc? un chupete suazo un chupete suazo contento porque pero contento porque fue un remezón para mucha gente pero había que un remezón doctor para mucha gente chicos chicos enfoquémonos Doc pregunta el grano antes de que nos vayamos los comerciales fandom tóxico en Power Rangers fandom tóxico eso va ligado directamente a la relación con el famoso Tommy Oliver Jason que es amado más odiado que amado déjame hasta ahí Doc y sigamos avanzando después de la pausa porque ahí ya tiraste la bomba y ya la vamos a tomar de vuelta y ya que estábamos hablando de Pokémon vamos a ir obviamente con los viajes el opening de la tercera generación de Pokémon acá en Entre Viñetas porque somos más ya llegamos al último bloque del Entre Viñetas a través de www.radiohoy.cl y también a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo estamos ya listos y dispuestos para enfrentar este último bloque en compañía de nuestras fuerzas especiales de la hoy y en este momento corresponde la respuesta del Doc el fandom tóxico en Power Rangers bueno como lo había dicho eso tiene nombre y apellido que es Jason David Frank o más conocido como Tommy Oliver que partió siendo verde luego partió a ser blanco de ahí se fue a rojo paseo de ahí pasó por rojo cuturno que no tengo una figurita luego terminó vino Thunder y en los cómics y en el alter ego de Power Rangers Lord Dracone supuestamente que se echa a todos los Power Rangers en el universo alterno de los cómics wow con un Deadpool se echa a todos uno de los Rangers más famosos que ha salido en muchos crossover y al público le gustó mucho desde el inicio incluso cortito se puede contar él iba a estar un par de capítulos como Green Ranger listo vieron que le fueron bien alargaron los capítulos hasta que se fue el personaje se alargó los poderes y ahí quedó y Tommy se iba en ese intertanto él iba a hacer una serie que se iba a llamar Cybertron que fue lo que fue finalmente VR Troopers iba a ser el protagonista principal y el protagonista de Cybertron el que iba a llegar como White Ranger iba a ser el protagonista que fue finalmente de VR Troopers que era Ryan Steele el personaje que era Brad Hawkins pero como vieron que era tan famoso enviaron tantas cartas cambiaron hicieron un enroque y Tommy volvió como blanco y de ahí no lo paró nadie hasta que ya lo sacaron de cansancio eso demostró en los fans de que los fans hicieron que volvieran algo tenía no sé qué pelo más largo que yo algún detalle una cosa poca se volvió bueno y yo creo que esa historia de lo más bueno llamó mucho la atención al pasar los años sabían que él vendía y lo empezaron a llamar a crossover por aquí crossover por allá apareció un pelín y eso produjo en los fans que iban avanzando y viendo diversas series y tomando obviamente fans por otros actores de que querían que esos actores tal vez fueran más famosos y no siempre Tommy siempre Tommy entonces se produjo el odio odio de Tommy odio de Tommy odio de Tommy yo que he tenido el odio por Tommy entonces o sea ves lo que lo que hiciera Tommy a la larga era como ah ya de nuevo salió este weón de nuevo salió claro pero sí se puede decir yo que he tenido la fortuna nivel 2 oportunidad a la Power Muffin aunque en la conversión es hace 2 años de Power Rangers en América cuando llega Tommy o el actor Jason Dester Frank muchas filas de otros actores se desocupan el weón tiene 4 horas de fila wow changos la embarró y eso sí se queda hasta el último fan yo lo doy por fe porque cuando fui el 2018 eso fue en agosto para la navidad del 2017 como año nuevo hizo un Instagram Live en la cual tuve la oportunidad de hablar conmigo me eligió doctor Lorca habló conmigo un minuto por ahí está el minuto de la fama en Facebook y él me dijo ¿vaya a ir a la convención? sí porque tenía un póster de la convención que había ido en el 2016 me dijo ya yo te regalo un VIP y tú pasas y te autógrafo y todo lo que yo feliz pues ya bacán pero llegó el día de la cuestión tres horas y tantas de cola y dije ya chava a JVF nunca lo vi que iba a perder prefería estar con otro actor y sacarme foto en vez de estar tres o cuatro horas perdía haciendo la fila con él entonces no lo hizo y fue la fortuna de que al final ya nos paseábamos para irse y sacamos la foto de lejos y todo el cuento y como iba con un grupo de argentinos y este compadre había ido a Argentina unos meses anteriores se le ocurrió levantar la bandera yo estaba con ellos porque fui con ellos y el compadre ¿qué hizo? cachó que estaban los argentinos dejó la fila tirada se acercó a nosotros minuto y algo duró todo y yo el güey estaba filmando con el celular ¿dónde está el celular? estaba filmando otra cosa en la pared llega y me pega un pipo ahí gira la cámara y ahí giré y saqué tres selfies y es una foto que tengo ahí con J.D.F. tres selfies y me ahorré toda la fila pero se queda hasta el último fan saben que la convención no se cerraba a las nueve de la noche y había un niñito ya no se sacaba fotos firmaba cosas por el tiempo pero sí se queda hasta el último fan entonces da como para pensar que en sí él asume el éxito que le ha dado porque obviamente los Pagos Rengen han hecho su vida porque su vida actoral ha hecho un par de películas no ha sido muy llamativa que llegamos en serio ha actuado en otras cosas yo no tenía idea sí es una película no fuera de joda de verdad no tenía ah ya creí que estaba creí que estaba haciendo sarcástico no 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 J.D.F. ha hecho más películas que narra la historia de un compadre que hace dobles en el cine pasó hizo unos capítulos de MTV de un que se llama Undresset que sale con otra actividad de Pagos Rengen así medio erótico pero no pasaba más allá y ahora está preparando la leyenda del White Dragon que va ligado a lo mismo de Pagos Rengen que un personaje como ficticio y ahí está se mantiene con los Pagos Rengen toda su vida yo creo que va a morir siendo un Pagos Rengen probablemente así que es como algo especial ha sido el que más colorea vestido que más cascos tiene menos rosa creo y en sí yo lo que quiero es pagar una foto y sacarme con el cosplay negro que tengo de él este al lado y que él tenga el casco en la mano y yo ahí con eso yo me quedo pagado porque cuando iba a venir a Chile con la cuestión social se suspendió y había venido a su perfil no vino y tiraron al azul a mí a mí no tenía mucho brillo pero igual se portó bien con nosotros así que nunca he cruzado tierra chilena espero que pueda venir en alguna oportunidad entonces así como en conclusión Doc tú decís que el fandom tóxico de The Power Rangers se basa solamente y tampoco es tan tóxico porque a la larga solamente pidieron que se mantuviese al actor que interpretaba al principal nada más es que al fin y al cabo fue el fandom o sea fue la fanática misma la que convirtió en tóxica la situación pero no no pensaron que iba a ser tan tan fan entonces como que ya otra vez como ya para la así como hoy queremos ver a otros tipos ya nos da susto ya conté tú en el último crossover que hicieron que fue de la última temporada que era Beast Morpher ahí rompieron los esquemas porque ahí trajeron al rojo original y apareció en el crossover un poco más gordito un poco más carretado pero apareció y ahí está como yo ese ese pavo reño rojo entre los Mighty Morphin que está en rojo había sufrido una cuarentena hay otros actores que también producen algún resquemor pero en menor cantidad ¿en qué sentido otras por ejemplo no sé para mí que más resquemor me genera pero ya es porque sufrió un tema legal que es el de Wild Force el de Wild Force salió libre ya hace más o menos un mes atrás ¿salió libre? ah wow wow está súper piola yo me he enterado por las mismas redes de pavo reña que seguimos y no no ha dado ni una declaración no va a querer obviamente mostrarse pero salió libre ya de de ese esa aprehensión que tuvo y por nombrarte otro no me acuerdo el nombre del actor pero era el personaje negro de Operation Overdrive que fue una serie que fue muy mala de pavo reña el único rescatable de esa serie es que hubo un crossover donde volvió Adam que era Johnny John Bosch como el Black Ranger original eso es como lo más rescatable pero el negro de esa serie el negro de esa temporada fue a una Morphegon y el compadre un póster lo autografió con los mismos actores y lo pidió para él y al final lo vendió lo vendió por ebay a un precio exorbitante ¿qué hizo eso? ¿qué hizo eso? ¿qué hizo eso? jamás ha causado una convención y fue vetado por los Power Rangers por ocupar eso y lo vendió y sacó plata para su cuenta ¡qué feo! eso es feo sí ¡qué feo de rata! ¡sí! una rata ratman terrible pesadilla de la noche para terminar el concepto de nombrar alguna mujer el fan está como medio dividido con la Joe que es la personaje de la Pink Ranger que todos vimos en la original la que a muchos se enamoró porque ella logró sobresalir de su personaje y hacer series ser un poco más reconocida como Felicity y otras series más salió en series de policía y AR y otras cuestiones más y son por ahí pero quedan incluso en la red o que vieron en la red o en el telecanal así como justamente entonces logró destacar ella por sí misma y en algún momento se le ocurrió la mala suerte es decir que como que no quería que la identificaran con el personaje que le dio la fama y ahí saltaron como en relegar contra el Pink ella no va a convenciones mucho las únicas convenciones que va va cuando va con JDS porque son como bien yunta y claro ahora asume que no tiene que mirar o sea morder la mano que le dio de comer como dice el vídeo o sea igual es feo eso ahí disyuntiva pero serían como los ejemplos más más puntuales de ese fandom que subió ¿qué podemos sacar como conclusión de todo este tema de los fandom tóxicos? ¿cuándo a la larga uno se da cuenta que existe un fandom tóxico? ¿cuándo es que efectivamente el fandom pasa a ser un fandom tóxico? cuando ya yo siento que ya no puedes ver o no puedes distinguir si es un hinchado o no yo siento que que es cuando se pierde objetividad cuando ya el 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 hecho de defender tu marca por decirlo de alguna forma te hace perder el hecho de decir ya no si igual superman tiene weas buenas ¿cachai? pero goku le gana porque es goku lo mismo que decía un poco el 8 de que batman es mejor solamente por el hecho de ser batman cuando cuando se pierde el argumento el poder de argumentación para poder defender tu marca ahí ya te convertiste en un fandom tóxico y ya es como ya loco olvídalo no se puede convertir porque perdiste la objetividad perdiste el argumento ya todo lo demás normalmente tiende a convertirse en una descalificación claro una línea muy delirada porque en sí el fan tiene que respetar los gustos del otro cuesta bastante como el mismo ejemplo de Dragon Ball con los Power Rangers a mí siempre me molestaron de que claro tuviste los Power Rangers y no cachai de Dragon Ball porque en ese momento yo elegí los Power Rangers yo fue hecho por cultura general Goku su hijo la aventura los Kamehameha la fusión 1 2 3 4 5 la fusión XL y todas las fusiones que hay pero por cultura hay que saberlo pero no vi las series porque me fui para el otro lado y es súper válido cualquier persona o sea no todos somos expertos en todo siempre siempre cada vez que hay una persona un ex experto de algo es porque le ha dedicado tiempo sudor lágrimas sangre pasión en eso plata y se volvió por eso dije sangre plata por eso dije sangre por rodillas peladas y demás cosas entonces aquí nos vamos muchachos bueno pero nada el día de hoy voy a cortar el auto poniéndonos serios tú pusiste un punto súper importante pandita cuando se pierde la objetividad cuando se pierde la el poder ser autocrítico de tu gusto porque todos son industrias y están comandadas por seres humanos que cometen errores y las empresas cometen errores y es inevitable yo puedo ser asquerosamente fanático de Pokémon asquerosamente fanático de Legend of Zelda pero tengo que saber en su momento cuáles fueron los perdón la expresión cagazos que se mandaron en su momento que les permitieron estar hoy en día si poniéndome así como un ejemplo y que mañana voy a subir un post al respecto si hoy en día en The Legend of Zelda tenemos Breath of the Wild es porque en Skyward Sword que se va a relanzar en formato HD abusaron de la linealidad y se tuvieron que reinventar como marca se tuvieron que reinventar como saga llevaban 25 años usando la misma fórmula que se desgastó inevitablemente se desgastó ¿qué es lo que pasó? dijeron ya cortemos con la linealidad mostremos un mundo abierto ¿qué pasó? Zelda desde el Ocarina of Time que no se ganaba un Game of the Year como con Breath of the Wild o sea demostró con hechos con premios de que la forma de que el cambio fue necesario y que fue bueno y que el público o sea yo tengo un amigo que así siempre me molestó el Juanito siempre me huevió por ser fanático de Zelda y fanático de Zelda y toda la cuestión y era como él empezó a jugar el Breath of the Wild y es como loco el Breath of the Wild es lo mejor que me ha pasado en la vida ¿cachai? porque supieron cambiar supieron reinventarse y dejar atrás casi 30 años o un poquito más de 30 años de historia de mazmorra aquí mazmorra allá conseguir tres cosas conseguir después un set de elementos para poder derrotar a Ganon lo que sea ¿cachai? o sea hoy en día hasta el día de hoy siguen descubriendo nuevas mecánicas respecto de la física de Breath of the Wild el juego salió en marzo del 2017 y hasta el día de hoy siguen saliendo cuestiones nuevas claro esa linealidad que tú dices es la misma linealidad que adoptó Dragon Ball exacto es la misma linealidad que Dragon Ball Super adoptó y que ya digamos tenemos un marco argumental un villano lo tratamos de vencer no podemos entrenamos entrenamos power up lo vencemos segunda historia y después se vuelve bueno y se une al grupo claro segunda historia lo mismo tercera historia lo mismo entrenamos entrenamos power up pum lo vencemos lo que eventualmente tampoco tenía en demasía Dragon Ball Z o hasta Dragon Ball Z que claro había que unirse que la fusión que un montón de cosas que fueron llenando también esa como repetición de argumentos que a la larga claro si lo queréis ver de cierta forma igual es un power up pero necesitaste de otro para poder hacerlo pero no así no así con Dragon Ball Super que a la larga fue como ya entregamos toda la franquicia de nuevo pero pero falta algo falta todavía que se cuaje de buena forma sabéis Panda así como haciendo rememoración tengo entendido corréjeme si me estoy equivocado de que Gohan nunca pegó y que por eso básicamente tuvieron que revivir a Goku entonces es el mismo fandom es el mismo lector de Dragon Ball el que permitió que Dragon Ball siguiera con esta linealidad eterna exacto exacto cuando Dragon Ball Z nace perdona con Pokémon pasó algo similar cuando Satoshi estaba a punto de ganar con su Greninja en la liga de Kalos se hizo una encuesta en Japón y esto no es nada se hizo una encuesta en Japón en donde básicamente lo que querían establecer era quién podría ser un nuevo protagonista para la saga ¿por qué? porque la idea era que Satoshi ganara y se convirtiera como en el entrenador se diera el mando se diera el mando exactamente así como que se iba a convertir en el entrenador legendario el red de Pokémon Goran Silver poco más que dijeron los fans los niños los cabros chicos no yo quiero Satoshi quiero seguir manteniendo la mediocridad por decirlo así no sé si sea mediocridad porque el hecho llevándolo al punto de Dragon Ball Dragon Ball iba a terminar con la saga de Cell chipo con fresa de hecho iba a terminar con la aparición de que iba a terminar con la aparición del Super Saiyan legendario ahí se acababa todo sí pero en algún momento le dijeron oye pero qué qué sucede con la historia del hijo de Goku ahí fue cuando nace Dragon Ball Z con esta nueva generación y claro la historia de Gohan Gohan adolescente no pegó lo suficiente como para que el anime ni el manga en este caso fueran tan vendibles entonces qué dije hoy podríamos traer un villano lo suficientemente poderoso cosa que ni Gohan pueda vencerlo entonces qué vamos a tener que hacer revivir a Goku de nuevo de nuevo otra vez y revivir a una Vegeta asaltándose o sea pasándose por el por las antenas de Piccolo su discurso claro obviamente eso también le valió eso también le valió la redención a Vegeta también pero era un personaje que no merecía redención en cierta forma o sea tampoco era como tampoco o sea recién ahí empezó a tener un cambio drástico a nivel del Príncipe Zuko por ejemplo claro y no te sé que es el personaje más basureado de parte de Akira Toriyama porque es el personaje que menos le gusta porque lo detesta lo detesta detesta por eso siempre le está haciendo hacer el ridículo a tal punto de que o sea es tanto lo que lo detesta que ni siquiera le dio como la carga genética superior a sus hijos o sea sus hijos básicamente son del color del pelo de Bulma o sea hasta hacen esas cosas mínimas lo detesta no estoy bromeando si el final Trunks ni Trunks ni Bura tienen el pelo negro bueno creo que hay harto paño que cortar con el tema de los fandoms sabemos que van a seguir apareciendo y de un montón de series porque gracias a los creativos de Japón y a los americanos vamos a seguir teniendo cómics vamos a seguir teniendo mangas y anime por donde se nos ocurra así que para poder irnos en la paz del cómic y de la cultura pop queremos darle el paso a nuestro doctor que nos pueda con su sabiduría iluminar y enviarnos para este fin de semana pongámonos en presencia del doc bueno estamos en febrero regularmente en un año normal en esta fecha o en unos días más comenzaba el famosísimo festival de viñe que todos vimos en nuestras infancias que regularmente producía la reunión familiar cambiando la tele y viendo los artistas entonces eso era un festival el objetivo del mensaje de hoy es netamente que ocupemos esa palabra festival en todo lo que estamos haciendo hoy para que ese festival con colores luz y energía que cada uno proyecta su estilo llevémoslo a todas esas personas cercanas o no tan cercanas miembros de nuestra familia o amigos cercanos que están en un momento que necesitan esas chispas que dan las luces las luces que nosotros mismos proyectamos ocupemos ese festival de nuestra vida para que salgan esas sonrisas y esa tranquilidad para quien lo necesita hoy nada que decir ya vamos para ver maravilloso gracias gracias querido doc por iluminarnos con su sabiduría uno lo dice así como suena así como medio irónico pero realmente es lindo el mensaje que tiene el doc la mejor sección que hemos instaurado en el en tuñera espero la sección de doctor yo espero un spin off propio del doc claro oye anunciaron etc que van a dar chingeki anunciaron etc que van a ver varias cositas nuevas bueno y va en el pleno de la nueva temporada de Power Rangers Nickelodeon los que puedan verla por ahí por pura tv o tele latino a las 10 de la mañana hora de chile vamos a ver cómo comienza esta nueva historia maravilloso maravilloso amigos algo con lo que cerrar querido Lotso a toda la gente que pertenezca a algún algún fandom donde lo que sea sea cual sea este no sean Larry no sean hueones no se pongan hueones la serie seguirá con o sin ti te guste o no disfrútalo mientras dure si querías agarrarte a combos con otra persona agárrala del cuello y rompele la cara las palabras y los post son para son para cobardes y maricones y para y para para las viejitas que comentan en Bio Bio y en la tercera básicamente así que eso un panda salvaje atacó Lotso lo quiero mucho Lotso acaba acaba de sumar 10 puntos en su posición de funable muy bien un apuntero claro queridos Seba algo con lo que debe cerrar si algo que igual me gustaría dejar reflexionando a la gente de que realmente definir de que cosa es fanático uno o hasta que momento uno es fanático porque igual a uno le gustan las cosas quizás hasta que sigan sus ideales sigan sus gustos y de repente pueden haber cambios que a uno no le gusten o ideas contrarias pero igual todos somos personas y gran parte de las cosas que nosotros hacemos o que las cosas que nosotros vemos y seguimos están hechas por personas y ahí tenemos que tener claro que hay gustos que pueden ir cambiando no es algo no es algo inamovible para nadie querido que ahí está a nuestro querido público si van a ser fanáticos y fandom de algo sean fandom del diablo señorita ayer tuvimos nuestro séptimo capítulo esto es spam puro no se pongan Larry tampoco ayer tuvimos nuestro séptimo capítulo con mucha participación de parte de nuestra audiencia estamos prácticamente todos los jueves desde las diez diez y media y ya está subido a Spotify para que nos busquen como entre viñetas y eso sigan nuestras redes sociales activen las campanitas y denos muchos likes amor y besitos para todos y un besito a todos los que son parte del equipo y que el día de hoy no están por distintos motivos por internet por pega quien sabe siempre siempre nos están acompañando y sabemos que el día de mañana también nos van a seguir apoyando en este proyecto hermoso que es el Entre Viñetas queridos amigos nos encontramos el próximo día viernes a eso de las seis y media de la tarde en un nuevo capítulo cuando les demos la bienvenida a todos a través de Radio Hoy y de Zapping TV cuando les demos la bienvenida a un nuevo Entre Viñetas porque somos más que solo cómics chau chau bye